9.500 audios Le clavaste el visto Bueno, yo tenía que hacer como 5 programas la semana pasada y no tuve tiempo de escuchar todo Escuché bastantes Miren, miren todo lo que mandó 7 años que vive con esta La próxima dale play y cortalo y le queda como escuchado Y acá se pudre todo cuando le digo me mandaste 200 audios iguales le digo porque eran todos iguales Cuando quiera hablar Mariana, bienvenida, no hay problema Pero eran todos iguales porque empezaban, no sé, hola Ángel Hola Ángel, ¿cómo estás? Buen día para ti Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola Ángel, ¿cómo estás? Se iba poniendo mal Hola Ángel, ¿cómo estás? Seguro que le contestaras Nunca me saludaron tanto en la vida 200 hola Ángel A ver los inéditos Son iguales Ay, no, tiene otro tono Te hablo acá de Suiza ¿Por qué no está todo el tiempo en Suiza? Esa no es la casa de ese chico Porque me quiere aclarar que está en Suiza Hola Ángel Se la muestra Va cambiando el tono Hola Hola Ángel Así me estuvo con 200 audios Yo estaba haciendo la producción de LAM Estaba en la radio 225 cantando, grabando Todo esto me pasaba la semana pasada Y cuando le puse Me estás mandando 200 audios iguales Aflojemos Que hable Mariana Educado La verdad no la mandé a cagar de casualidad Ahí se calentó Era para mandar la canción Se calentó ¿Y este es el audio que vamos a escuchar? Estos últimos audios Y después Alonicón Neumann me bloqueó ¡No! Perdimos contacto No me puedo ir de vacaciones a Suiza Se me cagaron las vacaciones Cuando vea esto Te desbloquea y te putea toda la taja Ahora que le dimos un poco de pantalla Así se enojaba nuestra ex amiga Soraya Así que yo eso que te mandé 200 audios No para nada mi amor Aparte yo no soy periodista No me interesa la televisión Porque la verdad que yo Nunca me interesó Ni cuando era jovencita Y vivía en Argentina Así que imagínate Me va a interesar a esta altura de mi vida Y viviendo acá en Suiza Y que eso que te mandé 200 audios No Y Mariana Va a hablar en la corte Donde tiene que hablar ¿Ok? Frente a un juez Y eso es lo que tendría que tomar El ejemplo del señor ese Hablar delante de un juez Él y la novia ¿Ok? Y presentarse Y bueno Y venir de México Que está escapado Está fuera del país Tiene que venir pronto Para hablar con el juez Eso es lo que tiene que hacer él Y lo que tiene que hacer ella ¿Ok? Besitos Y si quieres hablar con Mariana Vos tenés el teléfono de ella ¿Ok? Yo no soy mensajera La verdad Me arrepiento de haber hablado en tu programa Sinceramente Eso lo tiene que arreglar con el juez Habría que hablar con el juez No en tu programa Tenía razón Alex Un besito Y bueno Hasta luego Bueno Me calentó Y más psiquiátrica Escucha ¿Quién te buscó? ¿Vos la llamaste a ella para pedirla? No, yo no la conocía O sea Que no le interesa la televisión Porque vive en Suiza ¿Para qué nos dio ese Skype Nani le dio mi teléfono Y a partir de ahí me empezó a... Decime que si es millonaria Se compra una lucecita Y un mejor celular Igual te digo una casa La casa esa Y un bragging La mostró de afuera Y un bragging 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 Y la casa la mostró de afuera La hermana de Maradona No es el mismo ambiente Que vos decís que por ahí no vive ahí Que pasó en una casa ahí De la misma manera que te mostró el volante Y te hubiera mostrado la cocina Bueno, no sabemos qué hace, ¿no? ¿A qué se dedica? Es millonaria Es loca Es millonaria ¿Qué va a ser millonaria? ¿No la viste vestida? No tiene que dedicarse a nada Es millonaria Herencia, herencia Bueno, no todos los millonarios Tienen buen gusto No todos los millonarios Dicen que son millonarios Chicos, ningún millonario te dice Que soy millonario Me informa la producción Que estuvo investigando Y escuchó todos los obvios completos Que está casada Con el dueño de un laboratorio En Suiza Y sigue millonaria Así que por ahí Le podemos pedir unas vacunas Y como está el pedo Se escribe a vos Y se pone en el agroquillo Que sea un fashion emergency Hay otra amiga Me gusta más enojada Se llama Adriana De Mariana Que yo le estuve escribiendo Porque se acuerdan que vino No sé, el año pasado Y me dijo que no la dejaba hablar Mariana Así que ahora le voy a decir Ya que Soraya no nos habla A ver si Que nos habla Adriana Claro, que nos habilite una amiga Mariana Amo el dominio que tiene Sobre las amigas Mariana Llamaje de Brito Mándale videíto Y además ella la tenemos acá en Argentina Así que por ahí puede venir Y no nos sale Desde Switzerland Sí, por ahí puede mandar un móvil Pero Mariana no pide plata para hablar No, no nos pidió plata Ya está altura del partido No quiere Sabe que no tenemos Claro Sabe que no hay chance No, no hay chance No hay chance